Casi un año después de la muerte de Fausto Gressini, su equipo, dirigido por su esposa Nadia Padovani, le ha rendido un increíble homenaje al obtener la victoria en la primera fecha de la temporada 2022 de MotoGP, tras una intensa competencia entre tres marcas por la victoria en el Gran Premio de Qatar, disputado en la ya tradicional iluminación artificial del circuito de Los Ailes. En cuanto a la competencia arrancó, el ganador de la pole position, Jorge Martín, descendió ante el ataque de Paul Espargaró y Mar Márquez. El poleman vio como su primera posición se transformaba en un séptimo puesto. Paul Espargaró, que arrancaba sexto, encabezaba el grupo conformado por Márquez, Brad Binder, Joan Mir, Enea Bastenini y Alex Espargaró, que habían desplazado hasta el final del grupo puntero al poleman, quien no encontraba cómo engancharse de nuevo al ritmo y debía defenderse del campeón Fabio Cuartararo. Los pilotos de Honda intercambiaban la primera posición con el múltiple campeón del mundo tomando el primer puesto, pero Mar Márquez pronto se vio amenazado por Brad Binder y una pasada de largo le abrió el camino al de KTM para tomar la segunda plaza antes de que Bastenini desplazara al de la casalada hasta el cuarto lugar, pero sin permitirles escaparse. Conforme la carrera llegó a su meridiano, comenzaron las caídas empezando con la del italiano Marco Bessecchi, integrante del equipo de Valentino Rossi. A él le siguieron Alex Márquez y Miguel Oliveira. Con 10 vueltas para el final, Martín pagó el precio de no estar preparado para pelear por el liderato y al caer al grupo medio quedó expuesto a los incidentes. El español de Pramac intentaba defenderse de la Ducati de Francesco Bagnaglia, pero el italiano perdió el control de su motocicleta y cayó al suelo cobrando como víctima al piloto del equipo satélite. Ambos salieron sin lesiones mayores y con Peco asistiendo a pedir disculpa al español. La parte final de la carrera vio como la diferencia de Paul Espargaro se redujo a menos de un segundo. Por unos instantes, esa diferencia fue mayor, ayudado por el duelo entre Bastenini, Binder y Márquez, donde el de Gresini Racing tomó la segunda plaza, seguido por el de KTM y el de Honda. Las opciones de un doble podio para Honda se desvanecieron a seis vueltas de final, primero cuando Márquez perdió la tercera plaza ante Alex Espargaro. El de la de la marca japonesa se agravó a cuatro vueltas del final cuando Bastenini aprovechó la recta principal para atacar por el interior a Paul Espargaro y quitarle la cima, pero además el español descendió al tercero al irse de largo en la primera curva, lo que permitió a Binder ascender al segundo. El de Gresini Racing estableció 1.3 segundos respecto a Binder, quien aún tenía la persecución de Espargaro. Mientras en el box del difunto Gresini había lágrimas, Bastenini mantenía la concentración hasta cruzar la línea de meta y obtener su primera victoria en MotoGP, pero también la primera para el equipo como independiente. Binder finalizó segundo con Paul Espargaro y su hermano Alex en tercero y cuarto respectivamente. Mar Márquez completó los cinco primeros. Johan Mir, Alex Rins, Johan Sarko, Quartararo y Takaki Nakajima cerraron el top 10. Bastenini se pone adelante del campeonato con 25 puntos contra 20 de Binder. Los Espargaro sumaron 16 y 13 puntos, mientras que Mar Márquez es quinto con 11 unidades. Fabio Cuartararo inició el año con apenas 7 puntos. La próxima cita del mundial será el 20 de marzo en el circuito de Indonesia. Recuerda seguir la mejor información de MotoGP en lat.motorsport.com